Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva predicción deportiva de numerología y tarot. Estamos a full con las predicciones deportivas en los últimos días porque se están jugando las definiciones de torneos claves como el más importante nivel de clubes quizás del mundo que es la Champions League porque está en instancia decisiva, semifinales, partido, revancha, estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Bayern Múnich serie que está empatados a dos partidos de ida que fue así en Alemania. Bueno, ustedes saben, yo siempre se los digo que mi punto de vista es que el Real Madrid lógicamente es el club más ganador del mundo por lo tanto quizás seguramente el club más grande del mundo en estos tiempos y creo que lo seguirá haciendo por un largo tiempo porque es el rey de esta competición que es la Champions, de una forma o de otra es el rey y por lo tanto la lógica dice que con su mística, que con todo lo que tiene el Real Madrid en la vuelta la lógica dice que de lo futbolístico de que el Madrid debería pasar, claramente porque se trajo un empate de alemán sin embargo hoy voy a compartir con ustedes una lectura, lo numerológico sin embargo pone este manto de duda enorme y desde lo numerológico quizás lo más lógico en primera instancia sería que el que pasara fuera el Bayern Múnich porque tiene la energía solar para esta temporada y de ser así, si de ser así lógicamente se encaminaría como el gran candidato, pero el Madrid es el Madrid y ustedes saben que también se le puede dar una vuelta de rosca a la numerología, puede haber alguna vibración secundaria que esté hablando de las posibilidades del Madrid también podría llegar a ser, pero vibración primaria está muy fuerte el Bayern así que yo pongo un stop y un freno digo atentos, vamos a las cartas, vamos a ver los primeros tiempos por el lado del Real Madrid, muy buena carta, 6 de oros en el primer tiempo sale de este otro lado la sota de copas del lado del Bayern es decir, podría estarnos hablando de esto, quizás veremos si es así, de una conversión se ve al menos probablemente con alguna conversión en el primer tiempo puede que sea esa conversión del lado del Real Madrid puede llegar a ser, salvo como siempre les digo, que este 6 de oros nos estuviera hablando de este otro personaje pero bueno, va a estar un poquito vulnerable quizás el Bayern en ese primer tiempo, según esta lectura segundo tiempo, caballo de bastos, un Madrid dándolo todo, un Madrid poniendo mucha intensidad y ojo porque del lado del Bayern Múnich hay una carta de autoridad como el rey de espadas un momento de dominio desde lo mental del Bayern Múnich vamos a ver las cartas centrales, esto es clave, les voy a explicar cómo hice estas dos cartas de acá tienen que ver con los 90 minutos y tiempo adicional porque ese es el tema esta carta en el centro puede mostrar el resultado de los 90 minutos y tiempo adicional y estas tres cartas de abajo van a mostrar el resultado de Real y de Bayern en caso de haber alargue y penales en caso de que el partido por ejemplo fuera empate que para mí, numerológicamente, hay un grado elevado de posibilidades de que así lo sea ojo, hay un grado elevado de posibilidades de que el partido también pudiera terminar empate y yo les voy a decir lo que yo creo según esta lectura que he estado indagando y lo que veo en los números del lado del Madrid, 90 minutos, qué buena carta 10 de oros para el Real, 10 de oros, la riqueza la riqueza, la riqueza pero vamos a ver la carta para el Bayern Múnich atentos todos, 10 de copas una carta de plenitud absoluta 10 de copas, 10 y 10 miren eso dos cartas muy poderosas que una remite a la riqueza con la que tiene el Madrid y por otro lado una carta de plenitud inmensa del Bayern Múnich entonces, qué comienzo a ver vamos a ver carta en el centro de los 90 minutos habrá un ganador acá o qué ojo, 7 de espadas 7 de espadas nos está diciendo un partido en donde a algún equipo se le puede escapar las polémicas esta es la carta que algunos ya dirán los detractores del Madrid dirán los robos, las cosas puede significar un montón de otras cosas esta carta del 7 de espadas malas ideas se ve un partido absolutamente parejo 10 y 10 en las cartas también se ve algo así vamos a ver esto vamos a analizar en caso o sea, yo estaría viendo acá el probable partido de un 1 a 1 por ejemplo o si hubiera más goles lógicamente puede llegar a haber un 2 a 2 qué sé yo pero puede ser un resultado de 1 a 1 por ejemplo o un hipotético 2 a 2 según esta lectura resultado final voy a dar vuelta las cartas al mismo tiempo Madrid a mi izquierda Bayern Múnich a mi derecha si esto fuera a largo y penales bueno qué cartas parejas señores el juicio es la carta del equipo de el Real no es de las mejores cartas pero ojo con esta carta ojo ojo con esta carta de la luna porque la luna representa también en gran parte en gran parte representa yo creo que ambos equipos que son del signo Pisces para mí los dos son del signo Pisces pero ojo porque también el Bayern Múnich es del signo Pisces entonces aquí hay una carta de plenitud que habla de este este equipo del signo Pisces pero ojo porque este partido esta llave puede tener podría espero que no pero podría tener también alguna polémica arbitral que influyera en el resultado final sale el 7 de espadas la carta de los robos o simplemente de las malas ideas de los malos planteamientos carta aquí abajo los enamorados ojo con esta carta esta carta habla de elecciones y decisiones cuando sale esta carta de arcanos mayores a veces esta de decidir puede llegar a tener puede hablar de un partido parejo de uno de cada lado y puede tener que ver con las decisiones que a veces se pueden tomar también desde los penales qué creo yo les voy a decir lo que creo en esta primera mirada y lo que veo de los números que este partido puede ser empate y a mí no me extrañaría que salga uno a uno que comience ganando el Madrid que se lo empate el Bayern en el segundo tiempo o sea algo así más allá de que quien comienza ganando y quien lo empate que haya un gol un gol y un gol y que al final de cuentas se vaya a alargue y en los penales ojo porque para mí está muy parejo puede pasar cualquier cosa mi predicción será esta esta es mi predicción de partido empate probablemente lo muy probable posiblemente uno a uno posiblemente uno a uno puede ser dos a dos también por ahí pero probablemente empate empate mejor Madrid en el primer tiempo con más suerte mejor Bayern en el segundo tiempo y en los penales ojo porque acá yo pongo la atención porque tiene la energía solar y como pasó también con estudiante y todo puede que la suerte pueda también en este caso ayudarle un poquitín al Bayern no hay que darlo por muerto al Bayern si bien la lógica dice debería pasar el Real Madrid pero a mí me está poniendo en serias dudas yo creo que me vuelco un poquitín más a la idea de que no es raro de que el Bayern Múnich sería el equipo que gane vamos a hacer una lectura nueva para comprobar bueno atentos que vamos a ver aquí bueno ya está cortamos vamos a sacar las cartas Real Madrid 3 de oros Bayern Múnich Sota de oros Sota de oros partido en el centro 4 de oros en el centro 4 de oros primer tiempo la celebración del Madrid el Madrid allí viene en el primer tiempo segundo tiempo para el Madrid ojo con esta carta vamos a ir sacando todas igual para ver en realidad el sol del lado de Bayern ojo la energía del sol la energía solar en el segundo tiempo del lado de Bayern carta final 4 de espadas bueno estas cartas así ya me están hablando de la posibilidad de una conversión que podría estar del lado de Bayern Múnich en el segundo tiempo encontrando la luz el equipo alemán ojo porque esta puede ser un momento clave en el segundo tiempo del partido para el Bayern Múnich en la definición de esta llave muy poderoso arcano mayor en el segundo tiempo el primero arcano mayor sale del lado de Bayern comenzaría bien el Real sí carta de celebración en el primer tiempo así que ojo porque allí podría estar un partido donde trabajará mucho tendrá que trabajar mucho me dice Real Madrid tendrá que buscar vueltas y este 4 y 4 atentos a algo porque este 4 de oros acá me está hablando de dos cosas me está hablando es un partido que habla de cuestiones parejas 4 y 4 hay un momento de descanso acá de tregua por lo tanto esto puede advertir sin dudas de un partido que se puede ir a alargue podría advertir de esto es lo que al menos yo estoy interpretando 4 de oros veremos si esto es porque queda el partido empatado por ejemplo 2 a 2 que haya 4 goles o si esto simplemente es un gol y un gol 1 a 1 1 a 1 2 a 2 no más de eso y atentos porque esto es clave esto es clave Real Madrid Real Madrid le tiene a la templanza por el otro lado tiene la sota de copas el Bayern Múnich atentos a esto ¿por qué? porque está la carta de copas está la carta de copas y en el centro abajo el 2 de espada este partido es de empate este partido es de empate créanme es un partido de igualdad y acá yo estoy intentando develar cuál de estos dos equipos es el que ganaría en caso de ir a la instancia de alargue y yo creo que penales que esto se va a definir por penales mi predicción va a llegar hasta acá sobre todo de que se definiría así como ya les he dicho con los detalles que les he dicho el partido de empate en los 90 que el Madrid mejor en el primer tiempo el Bayern en el segundo encuentra la luz esto se puede ir a alargue puede ser 1 a 1 bueno puede ser empate el resultado que sea en empate cualquiera no le den bola a eso pero puede ser 1 a 1 puede ser 2 a 2 como ustedes lo quieran y después ya si van a penales allí ya eso es otra cuestión puede ganar cualquiera pero ojo porque este sol es una carta de la energía poderosa que se manifiesta acá la energía numerológica y vamos a tirar unas cartas extras también para ver esto bueno caballo de copas reina de copas para el Madrid bueno Ben llega puede ser en el segundo tiempo una conversión del Bayern ojo con el Bayern que el Madrid va a poner ganas en el primer tiempo el Bayern va a jugar bien también yo creo el primer tiempo se ve eso va a mantener cierto dominio y el segundo tiempo tarda en llegar esto 10 de espadas aquí este 4 de copas que es de tristeza hace mención a este sumo sacerdote ojo porque este sale del lado de Madrid cuidado porque le sale acá la ruina carta final reina de espadas y ojo ojo porque el 3 de bastos ojo porque el 3 de bastos está saliendo también del lado de Bayern que esta carta de avance y acá baja el 9 de bastos vean es una final es una semifinal tremenda pero yo me sigue haciendo mucho ruido esta carta del sol esta carta del sol ojo con el Bayern si llegan a ir a alargue y o penales ojo con el Bayern Múnich a no confiarse la lógica diría que debe pasar el Real Madrid puede pasar y lógico van a penales puede pasar cualquier cosa no podemos darlo por muerto pero miren acá las cartas que salen ojo porque el loco carta de liberación está del lado del Bayern Múnich ojo el arcano 2 que es como quedarse en un segundo plano está del lado del Real y la carta probable probable de los sueños o los penales sale aquí arriba empezaría ganando carro el carro empezaría ganando el Real me parece pero llega el juicio llega el juicio en la segunda mitad sale la carta del Diablo el dominio acá del lado del Bayern carta final la copa señores en el centro puede ser un empate repito en el partido no me extrañaría para mí que sea uno a uno yo entre los resultados me vuelco más hacia el uno a uno ¿qué quieren que le diga? hacia el uno a uno entre Real y Bayern lo veo más así lo veo un uno a uno pero también claro puede ser un poquito más y acá miren ojo Madrid con la carta del tres de espadas acá la carta del caballero de espadas cambio mental con que se libera el Bayern y la carta del sufrimiento ojo Madrid con este dolor no sea cosa que en los penales esta vuelta o la alargue como es a lo sumo puede hacer que el Bayern de ese golpe me llamó mucho la atención la energía solar esto es lo que yo estoy pensando ¿saben qué les voy a comentar aparte antes de sacar las cartas del oráculo? ¿qué les voy a comentar con la carta del oráculo? les voy a comentar que hacia el final en la llave en el análisis numerológico de la llave primero veo un partido de empate para la revancha o por lo menos esa tendencia después si se da una ventaja bueno ahí estará si el Madrid logra sacar una ventaja mínima pasará lo mismo si ya pasar con el Bayern pasaría antes pero el empate está muy clavado ahora yo veo que hacia el final en la llave hay algo hacia el último hay hacia el último que puede ser positivo para el Bayern puede ser una celebración para el Bayern y eso más la energía solar para esta temporada del equipo alemán ojo con que el Bayern dé el batacazo por esas cuestiones de la fortuna y de la suerte lógicamente el Real Madrid puede pasar cualquier cosa si van a penales el Real Madrid puede ganar lógicamente tiene la mística quién se va quién nos vamos a sorprender si el Real Madrid pasa y si pasa ya se encaminaría a ser campeón pero bueno la predicción ya más o menos yo se las he contado ahora miren ustedes lo que ha estado saliendo acá entonces yo bajo esta mirada voy a preguntar si el Bayern el Bayern Múnich dará el batacazo y clasificará la final este 8 de mayo en el Santiago Bernabéu el Bayern Múnich clasificará la final de la Champions League este 8 de mayo de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu bueno puede que responda entonces será la lógica y ganará el Madrid y bueno y pasará el Madrid quizás sufriendo pero pasará como siempre o seguramente ojo gente ojo porque esta es la predicción que les traigo a ver es difícil contra el Madrid que uno ya se largue de cabeza a decir no ya está el Madrid afuera porque sabemos lo que es juega de local tiene todas las de ganar pero ojo porque pregunté si el Bayern ganaría esta definición y me sale seguramente después me dice dudoso en absoluto bueno pero la primera carta fue seguramente de una forma dudosa me dice después claro que está ahí las dudas pero la primera carta como dice la primera impresión es lo que cuenta vamos a ver esa carta seguramente seguramente al menos va a tener las posibilidades después dependerá de ellos lógicamente gente ellos son los que patean existe el libre albedrío pero está ahí la cosa se va a definir así gane el pase el que pase y ojo con repito vuelvo a repetir ojo con el Bayern porque ya todo lo dan como que está muerto vamos a preguntar por el Madrid a ver si mejor cada respuesta positiva el Madrid el Madrid clasificará la final de la Champions League este 8 de mayo 2024 en el Santiago Bernabé clasificará la final bueno vamos a ver mejor la que sí y bueno ya se puede ilusionar el hincha del Real yo igual voy a terminar de corroborar esto en el canal y sobre todo no creo que no sé si lo haré en el canal porque esto no es para apuestas deportivas gente esto no es para esto es mostrarle la tendencia acá esto es gratuito acá no hay simplemente contarles un poco qué tipo de partido podemos esperar después dejemos librado la sorpresa de los que disfrutamos el fútbol porque esto no es para las apuestas deportivas voy a estar haciendo la corroboración con péndulos faltando nada allí con esa exactitud especialmente para quienes trabajan conmigo en ese tipo de lecturas y de predicciones así que esto simplemente es de otro lugar Real Madrid mucho dice aparentemente sí en un tiempo en un tiempo incierto nunca se sabe nunca se sabe con el Madrid nunca se sabe con el Madrid me dice mucho me respondió mucho me respondió qué fuerte están ahí yo creo que esto sí se define por libre albedrío esto sí se define por libre albedrío gente pero le digo ojo porque va a sufrir mucho estos ambos equipos y el Madrid no creo que la tenga que la saque tan barata en esta llave y yo tengo esa cosita que me dice ahí del Bayern tengo esa cosita pero veremos si estoy en lo cierto o se da la lógica que también sería justamente lógica olvídala dice el Real Madrid seguramente me vuelven a responder por el Bayern seguramente bueno el oráculo le pone una ficha muy grande al Bayern como yo desde un número lógico también pesa todo esto pero bueno la lógica en un partido tan parejo que se define así nos dice eso nos vemos la próxima veremos qué pasó permitámonos disfrutar de este deporte y veremos si la predicción el partido como se da como dije empate probablemente alargue y hasta penales puede darse así en los tiempos y todo veremos pero es lo que les puedo contar nos estamos viendo por el órgano